No, sí, celebrando este evento, un evento de contacto directo con la comunidad, el consejo, el proyecto activa, lo han habilitado, nosotros como gobierno, en cabeza de alcalde, obviamente participamos para interactuar con la comunidad, conocer sus inquietudes, conocer también sus puntos de vista, resaltar lo que se está haciendo conjuntamente, lo que se está haciendo de manera particular, la comunidad, la alcaldía también, y bueno, esto es un buen espacio, a pesar de que nosotros, un día lluvioso que por lo tanto nos deja en la casa, los líderes están acá, los funcionarios están acá, los concejales están acá, aquí ha sido todo un éxito este evento, ¿verdad? Muy contento por eso. Alcalde, ese ejercicio de gobierno con la comunidad, ¿qué resultado le podemos brindar a la ciudadanía en cuanto a sus problemáticas sociales? No, se tiene que ver reflejado en los avances que poco a poco vamos logrando, yo resaltaba mi intervención, que ya conozco a algunos líderes porque con ellos, por ejemplo, hemos recuperado escenario deportivo, en el caso de Santa Cruz, conozco a algunos líderes porque con ellos estamos trabajando el tema cultural de la Inmaculada, conozco porque estuve en el muro viendo la construcción de un pequeño parque que tiene a los niños, que atrae a los niños a jugar y demás. Entonces, poco a poco vamos viendo que sí se puede trabajar conjuntamente, que sea válido encontrarse, a pesar de las contradicciones, en las discusiones que puedan haber, conjuntamente sacamos la ventura más fácil adelante si trabajamos juntos. Y eso es lo que está demostrando este evento y sí se puede, hay contradicción, hay puntos de vista distintos, pero todos estamos caminando hacia un mismo lado que es el bienestar de los monadreses. Gracias.